He hecho cosas de las que no estoy acuyosa, pero lo haría de nuevo. Haría cualquier cosa por proteger a mis hijos. Cualquier cosa. ¡Hola! Estamos felices de estar nuevamente hoy con ustedes. Hoy les traigo un video muy especial para mi comunidad. ¿A los italianos les encantan las historias de amor y la nuestra? Es para recordar. Pero para darle inicio a este video, quiero invitarlos a unirse a nuestro grupo oficial en Telegram de I Love Asia. Ahí estaremos conectados directamente con ustedes, compartiendo muchas series y respondiendo sus preguntas. Este 2024 estaremos más de tu lado. Si estás cansada o cansado de tanto drama y fuertes escenas, en este video les traemos muchas recomendaciones de series turcas, románticas y divertidas. Al menos mi pequeño está aquí para mí. De lo contrario, estaría acabada. Estoy sola, infeliz y desafortunada. Y si te quedas al final de este video, encontrarás 5 nuevas recomendaciones totalmente diferentes para aquellos que buscan algo nuevo. Vine aquí a ver y a experimentar arte. A probar cosas que tal vez nunca más se repitan en mi vida. Sin decir más, empecemos con el video. Número 10. Sadejah Arkadishis. Solo amigos. Esta divertida serie se centrará en la vida de Eche y Umut, en una aventura llena de humor y sorpresas. Eche y Umut son dos amigos que decidieron compartir la misma casa. Son dos personas muy diferentes, pero se llevan bien y se apoyan mutuamente. Sin embargo, esta nueva generación de jóvenes no quiere casarse y tampoco cree en el amor. Pero todo cambiará con una decisión sorprendente de la tía de Umut, quien es una mujer muy rica y dueña de la casa donde vive. Su tía decide regalarle la casa a alguno de los dos, pero con una sola condición. ¿Quién se case primero? Eche y Umut no quieren casarse, pero no quieren perder la casa, así que deciden empezar a buscar la pareja adecuada saliendo cada día con personas diferentes. Esta es una divertida serie que nos hace cuestionar las creencias sobre el matrimonio y el amor real. Número 9 Esta súper divertida serie se centra en la vida de Ashley, una hermosa joven llena de vida, inteligente e inocente, pero tiene que trabajar como taxista para ayudar a su familia. A pesar de ser una mujer feliz, se enfrenta en pleno siglo XXI al machismo de los demás conductores y a la presión de su propia madre que le dice que debe buscarse otro tipo de trabajo. Pero que esto no te asuste, porque en realidad este ambiente se va volviendo divertido con cada capítulo. Además, Ashley no le da importancia a los comentarios machistas o a los de su madre. Por otro lado, conoceremos a Varys, un abogado muy exitoso, atractivo y enfocado a su trabajo. Pero es un hombre que ya no cree en el amor, que siente que no queda nada para sorprenderlo en la vida. Cuando Ashley y Varys se cruzan, sus vidas cambian totalmente y entran en una aventura amorosa muy divertida. Con escenas románticas y momentos muy divertidos, la serie es una comedia romántica que, créanme, vale la pena verla. ¿Qué es lo que hago yo? No te lo digo, hermano. No te cuento mi hija, no te cuento el cofre. Si, si. Si, ¿qué es lo que hago yo? Ahora, una vez. pequeño. Ella nunca conoció este lugar, por lo que no sabe nada de la casa ni de la familia que la habita. Cuando Burchu viaja a ese lugar a reclamar su herencia, se encuentra con una familia viviendo en su casa, y ellos afirman ser los dueños de la casa. Burchu enojada iniciará una lucha personal para demostrar que la casa es de ella, pero esta familia no piensa irse de la casa sin dar pelea. En este enfrentamiento conoce a Murat, un joven extremadamente fuerte, inteligente e idealista. Literalmente el hombre que cualquier mujer desearía tener. Sin embargo, a pesar de ser tan fuerte, en realidad es una persona tierna que se preocupa mucho por su familia. A medida que avanza la historia, los encuentros de Burchu con Murat cada vez suelen ser más intensos, y un romance nacerá. Con ocurrencias y un romance sutil, la serie es muy divertida. La serie se centra en la vida de Aishegul, una chica carismática pero muy ingenua. Un día sus dos amigos le hacen creer que ha ganado una estadía en un lujoso hotel en Grecia. Ella toda emocionada viaja a Grecia y en el viaje conoce a Khan, un famoso actor que más adelante será de vital ayuda. Cuando Aishegul se dirige al hotel descubre que no hay ninguna habitación reservada a su nombre, y ahí también conoce a Murat, quien es casualmente el mejor amigo de Khan. Ahora Aishegul está desesperada y sin dinero para volver a su casa en Estambul, y recurre a la ayuda de Khan. Pero este se niega en ayudarla porque no la conoce, pero Aishegul con engaños y malicia lo convence para que le preste el dinero. Khan le presta el dinero, pero de vuelta a su casa se entera que su casa fue vendida por sus dos amigos en quien confió. Y el comprador es nada más y nada menos que el actor, quien está fuertemente enfadado por las mentiras que le dijo para que le diera el dinero. Él le permite a la joven quedarse en la casa, pero a cambio debe trabajar para él como empleada doméstica. Esta es una divertida y romántica serie turca llena de enredos y momentos muy graciosos. Tienen que verla. Esta es una divertida serie turca que nos presenta el enfrentamiento cómico entre dos vecinos de la misma cuadra. La curiosa rivalidad de estos personajes es que ambos tienen su propio negocio gastronómico, que es muy similar entre sí. Y de ahí es la principal rivalidad que se presenta. La cuestión es que estos cómicos vecinos harán lo que sea para atraer a los clientes con diferentes métodos. Sin embargo, detrás de estos adultos inmaduros hay una generación que viene creciendo y dentro de los jóvenes nacerán sentimientos románticos. Los jóvenes quieren tener su propia vida por fuera de esta rivalidad absurda, pero tienen en claro que no les será fácil. Los padres se oponen rotundamente a esta relación, desencadenando situaciones cómicas y divertidas mientras los jóvenes intentan reconciliar a sus familias para vivir su amor en paz. La historia de esta comedia romántica se centra en la vida de Gokji, una hermosa mujer que a sus 30 años todavía no tiene ningún hombre en su vida. A pesar de ser una mujer amable, bonita e independiente, se siente un poco presionada por casarse, debido a que todos sus amigos ya lo han hecho. Por esta razón se propone a encontrar una pareja, pero no es fácil para ella. Después de pensarlo un poco, ella decide conquistar al dueño de la agencia donde trabaja, un joven llamado Demir. Demir es el sueño de toda chica, ya que es un hombre muy guapo y rico. Sin embargo, para lograr su objetivo se aliará con Kang, un buen amigo con el que compartirá divertidas aventuras que la llevarán a descubrir el verdadero amor. ¡No se la pueden perder! Es la historia de mi vida. Sola, soltera y cumpliendo 30 años en unos días. Pero ¿qué debo hacer? Todos los hombres están tomados y sospecho que sucede algo malo con los solteros de 30 y 40 años. Al menos mi pequeño está aquí para mí. De lo contrario, estaría acabada. Estoy sola, infeliz y desafortunada. Número 4. Jenny Yelling. Nueva novia. Una divertida historia de amor llena de aventuras y cultura donde conoceremos a Bela, quien es hija de un millonario turco y una española, por lo cual Bela Ozturk es una turca española glamorosa. Ella se enamora de un hombre turco llamado Hazar, quien es el heredero de un poderoso clan en Adana. Ambos inician un romance y tiempo después la pareja se casa en secreto. Cuando viajan a Adana para revelar su romance a la familia de Hazar, esta se lleva una sorpresa al descubrir que su heredero se casó con una desconocida española. Sin embargo, la aceptan y comienzan los preparativos para una boda tradicional. Pero Bela es una chica moderna y la familia de Hazar es muy tradicional, por lo que sus culturas chocan. Bela entrará a un campo de batalla sin darse cuenta, pero será muy divertido ver las ocurrencias de Bela en una cultura totalmente diferente a la suya. Soy Bela. Mi padre es turco y mi madre española. Nací en Madrid y soy la única hija de mi familia. Desde que llegamos a vivir a Estambul, mi padre me ha visto totalmente como turca, aunque para mi madre siempre sigo siendo su princesita española. Ya sea turca o española, me enamoré muy repentinamente de un hombre maravilloso y totalmente... Número 3. Yuxec Societe. Alta sociedad. Esta historia de amor comienza con dos mundos diferentes. El mundo de Kerem, un chico humilde que trabaja en la casa de su mejor amigo Mest. Mest es el hijo de una familia adinerada quien se ha criado desde niños con Kerem. Ambos son como hermanos. Y con el tiempo, estos amigos tendrán que intercambiar identidades y estatus sociales por diferentes circunstancias. Kerem pasa a tomar el lugar de Mest, convirtiéndose en una persona de alto valor. Pero todo se complicará cuando a su vida llegue Kansu. Kansu es una bella mujer, la hija de un matrimonio rico, la cual quiere independizarse y encontrar el verdadero amor. La joven siente que el verdadero amor no debe ir por el dinero, por eso crea una identidad falsa pareciendo una mujer humilde para encontrar el amor verdadero. Pero el amor comenzará a aparecer en medio de confusiones y mentiras. Cuando Kansu conoce a Kerem, todo estará a punto de derrumbarse cuando ambos descubran quiénes son en realidad. La vida es dulce a veces. Esta es la historia de Hayat, una profesora idealista y con una gran ética de trabajo y principios. Hayat trabaja en una de las mejores escuelas privadas más importantes de Estambul, donde también estudia su pequeña hermana Goste. Una noche Hayat recibe una llamada urgente donde una persona le dice que su hermana pequeña estaba en peligro en una fiesta. Hayat, sin pensarlo, se dirige a la fiesta y llega a tiempo para evitar una desgracia. La profesora deberá tener cuidado con lo que hace, porque en esta escuela se vive la corrupción y tiene que luchar contra el sistema para darles a sus estudiantes una buena educación. Número 1. Sebior Sebior. Era bonita. Esta es una comedia romántica donde conoceremos a Denise. Era la chica más linda de su escuela y todos los chicos morían por estar con ella. Por otro lado, conoceremos a Yigit, el chico bajito y gordito de la escuela que además era víctima de bullying por su estado físico. Un día, el destino cruzará al gordito Yigit y a la bella Denise. Desde ese día se volvieron los mejores amigos y el primer amor de ambos. Sin embargo, por motivos de viaje de la familia de Yigit, deben viajar a los estados por negocios. Luego de eso, pasan muchos años y Yigit decide regresar a Estambul y volver a ver a Denise. Pero ella ya no es la misma de antes y Yigit tampoco es el mismo niño gordito de antes. ¿Podrán el tiempo y la apariencia cambiar los sentimientos de una persona? ¡Felicidades! Has llegado a la parte final de este video. Si te está gustando, házmelo saber con un me gusta. Así sabré que te gusta. Por otro lado, pon mucha atención, porque en esta parte final les vengo a recomendar 5 series realmente interesantes y diferentes. Esta pequeña sección es para aquellos que están buscando poco a poco ir explorando otro tipo de series interesantes. Sin embargo, hemos dejado la esencia del video, escogiendo solo las mejores comedias y románticas. ¡Empecemos! Número 5. Love. ¿Te preguntas cómo es realmente relacionarse en la era moderna? Love te ofrece una mirada realista desde la perspectiva tanto masculina como femenina. Esta irreverente comedia busca un enfoque atrevido sobre el caótico y fascinante mundo de las relaciones modernas, donde el amable y tierno Gus y la desvergonzada y alocada Mickey serán los protagonistas encargados de presentarnos este nuevo mundo. Esta pareja está a punto de embarcarse en una montaña rusa de regocijo, falta de intimidad, compromisos incómodos y otras sorpresas graciosas que ninguno esperaba en esta relación fuera de lo común. Una serie que seguramente te hará reír, reflexionar y quién sabe, quizás reconsiderar tus propias experiencias amorosas. Entonces, ¿cómo piensas presentarme? Él es Gus. Podría coger con otros, pero elegí no hacerlo. Bien. Número 4. Ginny y Georgia. Una interesante serie donde conoceremos a Ginny Miller, una niña de 15 años que es más madura que su madre Georgia de 30 años. Por otro lado, Georgia es una madre genial y muy joven, aunque ciertamente inmadura, ya que tuvo a Ginny cuando era solo una adolescente, pero logró conseguir salir de la pobreza gracias a su carácter manipulador. Sin embargo, Ginny siente que no encaja con el perfil común de su edad y que en ocasiones se siente incluso más madura que su mamá. Lo único en común entre madre e hija es que ambas tienen de todo menos una vida normal. Es por ese motivo que se mudan a Nueva Inglaterra, al noreste de Estados Unidos, con la esperanza de poder establecerse por fin. La hija adolescente ahora tiene la oportunidad de asistir a una escuela prestigiosa, tener una gran vida social, amorosa y ser popular. Pero todo se verá amenazado por el pasado de su madre. He hecho cosas de las que no estoy acuyosa, pero lo haría de nuevo. Haría cualquier cosa por proteger a mis hijos. Cualquier cosa. Somos tú y yo contra el mundo, hija, recuerda. Número 3. Lopsick. Esta serie se puede definir en dos palabras, dulce y divertida. La serie se centra en la vida de Dylan, un joven de 20 años que disfruta de su soltería, pero un día es diagnosticado con una enfermedad de transmisión sexual. Con la sorpresiva noticia, ahora Dylan tiene la necesidad de contactar a todas las personas con las que ha tenido relaciones sexuales en el pasado, con el objetivo de comunicarles que él tiene esta enfermedad y puede haberlos contagiado. A lo largo de este viaje que está dispuesto a empezar, Dylan es acompañado por sus dos mejores amigos, Luke e Evie, quienes han estado a su lado durante muchos años y han estado con él en cada desastre amoroso del pasado. Sin embargo, Evie ha estado enamorada en secreto de Dylan, aunque recientemente haya seguido adelante con su vida y ahora esté comprometida con una nueva pareja. A través de estos encuentros con su pasado, Dylan se verá enfrentado a sus propios fantasmas y a la pregunta de por qué ha tardado tanto en encontrar a la pareja ideal. Número 2. From scratch. Desde cero. ¿Estás buscando una serie corta y que te atrape desde el principio? Esta es la indicada para ti. Esta es la historia de un artista estadounidense y un chef italiano. La serie mezclará ambas culturas, donde los espectadores se embarcan en un viaje transformador, donde descubriremos el amor, la pérdida, la resiliencia y la esperanza. En la serie podrás experimentar qué es perder el amor, la muerte de un ser querido y el dolor. Una pequeña serie de solo ocho capítulos, cargada de romance y sacrificios que sin duda alguna la vas a ver de principio a fin. En Italia, tenemos un dicho. En los sueños y en el amor, todo es posible. Vine aquí a ver y a experimentar arte, a probar cosas que tal vez nunca más se repiten en mi vida. Permíteme cocinarte en mi restaurante. La expreso a través de la comida. Entiendo. A los italianos les encantan las historias de amor y la nuestra es para recordar. Número 1. Pequeñas coincidencias. Esta comedia romántica gira en torno a dos personas con vidas muy diferentes. La serie cuenta cómo el destino a veces hace pequeñas casualidades para que algunas personas lleguen a conocerse. Nuestros protagonistas viven cada quien en su vida sin conocerse. Viven sus vidas rodeados de personas que les complican la vida. La protagonista es una mujer de 37 años, mientras que el protagonista es un gran crítico gastronómico de 40 años que disfruta su vida de soltero. Sin embargo, el destino tiene otros planes para ellos. Una serie de pequeñas coincidencias hará que sus vidas se crucen. La serie te hará reír muchísimo y te dejará con ganas de ver cada episodio nuevo. Las segundas partes de las comedias románticas nunca funcionan. Pero tú no ves que nunca se hacen segundas partes de las comedias románticas. Porque no son creíbles. Porque nadie puede estar en ese estado de idiotez tantísimo tiempo. Estoy con alguien. ¿Cómo se llama? Marta. ¿Se llama igual que yo? Pues sí, ya ves. Pequeñas coincidencias. Gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Si es así, no dudes en darle un like y suscribirte a mi canal. Y si quieres saber más sobre series turcas, no dudes en dejar un comentario abajo. Nos vemos en el próximo video.